Nuestros secretos de hoy. 1. Miembros de la Corte Constitucional nos han hecho una aclaración sobre el asunto de las madres comunitarias que el alto tribunal revisa el próximo lunes. Anotan los magistrados que las madres comunitarias han educado a 12 millones de niños y muchas de ellas mueren en desamparo y abandono. No solamente en relación con el mínimo vital que garantice su subsistencia, sino con elementos básicos de seguridad social. Son personas que oscilan entre 65 y 75 años. La orden dada por la Corte Constitucional solo cubre 106 tutelantes. La sentencia ordenó amparar los derechos a la dignidad, a la igualdad y a la seguridad social de las 106 madres comunitarias y por lo tanto recibirían solo los salarios mínimos de los últimos tres años porque todo está prescrito. También recibirían seguridad social. Lo que concedió la Corte es exactamente lo mismo que ya concedió bienestar familiar a partir del 1 de febrero del año 2014 para quienes actualmente ejercen la función de madres comunitarias y sus derechos cubren sueldos, aportes pensionales y prestaciones sociales. Es decir, afirman los magistrados, lo mismo que dispuso la Corte Constitucional para las 106 madres que con anterioridad habían prestado dicho servicio.